hola a todos qué tal bienvenidos a metal remains on the road esta noche estamos en la ciudad de clifton en new jersey para ser parte del tour de visions of atlantis titulado pirates over north america 2023 así es que vamos a hacer venimos ahí podemos alcanzar a ver el tour bus de visions of atlantis probablemente están comiendo algo antes del show y estamos ya vamos a esperar a que comience todavía no ha tocado nadie al parecer y e y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Hola chicos, mi nombre es Alina Gavrilenko, soy la canción de la simbólico metal band Everdawn, que es based en New Jersey. Soy canadien, así que tengo que ir de Toronto para jugar con la visión de Atlantis. Tenemos el disco de Cleopatra, que actualmente fue en tour con Michael Schenker en Guilherme, y ahora el segundo disco es completado, Mixed and Mastered, por Jacob Henson. Estamos buscando un nuevo disco de nuevo disco que se sienta para ver más detalles, pero siguen para ver el nuevo disco. Vamos a ver el nuevo disco. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!